Un saludo muy cordial a todos ustedes queridos hermanos en esta semana 19 el tiempo ordinario Domingo 19 el tiempo ordinario nos ponemos delante de varias lecturas La primera lectura del libro de la sabiduría y el evangelio que nos coloca este texto de Lucas Una vez más presentando a Jesús que nos dice estemos atentos estemos alertas al reino al reino que ya llega No para vivir en una esquizofrenia por el fin del mundo no es nosotros tenemos esa certeza que el fin llegará No lo sabemos cuándo pero por eso debemos estar atentos vigilantes y nos colocan modelos Abraham Moisés en el antiguo testamento que siempre fueron fieles a su fe siempre fueron fieles al mandato del señor Siempre fueron fieles a su vocación todos nosotros debemos pedirle al señor que nos dé la gracia de ser fieles a la vocación Que él nos ha llamado al papá a la mamá al empresario al político al sacerdote al religioso la religiosa al joven Cada uno tenemos una vocación Dios nos ha dado unos dones Dios nos ha dado unos talentos Como nosotros utilizamos esos dones y esos talentos para ponerlos al servicio de los demás Y eso significa estar vigilantes no es siempre estar pensando en el fin del mundo No es yo con mis talentos que estoy haciendo estoy construyendo con los dones que me ha dado Dios Yo que estoy haciendo estoy haciendo el bien o quizá podemos con nuestra fuerza con nuestras capacidades Con nuestros servicios con nuestros puestos con nuestros roles quizá estamos haciendo el mal El señor nos dice estén atentos estén alertas para que siempre ustedes con lo que el señor les ha regalado Para que todos nosotros con los dones que Dios nos ha dado podamos servir a nuestros hermanos podamos construir Eso es estar alertas eso es estar atentos eso es estar preparados para ese llamado del señor Que un día el nos va a hacer y nos va a preguntar que hiciste con los talentos que hiciste con los dones que te entregué En esa semana pensemos cuáles son nuestros dones cuáles son nuestros talentos Y pensemos también y reflexionemos que estamos haciendo con esos dones y esos talentos que Dios nos ha dado Ojalá todos los coloquemos al servicio de nuestras comunidades a construir nuestro tumaco A construir nuestro pacífico a construir la iglesia a construir el mundo de la política A construir el mundo de los empresarios a construir el mundo cultural Ahí estaremos listos para presentarnos delante del señor Para todos una muy buena semana